Pues aquí estamos hoy lunes, yo vengo de Miami, un fin de semana con amistades que son como familia, celebrando mi cumpleaños, acabo de manejar una buena distancia para llegar a mi casa. Hoy 10 de mayo en muchos lugares se celebra la fiesta del padre Damián, que se fue a Hawái a hacer un ministerio con los leprosos. Y el 10 de mayo del año 1873, un día como hoy hace bastantes años, ¿no? Pues se voluntarió para ir con estos leprosos y se volvió uno de ellos. Comía con ellos, las costumbres no eran siempre las mejores, las condiciones higiénicas tampoco. Había prejuicio contra él de parte de protestantes y de otros. Lo defendió el gran escritor Robert Louis Stevenson, que escribió La Isla del Tesoro y otros libros así, que también estaba muy enfermo de los pulmones y de, parece que tuberculosis. Y él, siendo protestante, defendió al padre Damián. Y los que vean esto en video, ven su foto con los dedos muy mal por la lepra, ¿verdad? Murió a los 49 años, así que no vivió mucho tiempo. Yo estaba viendo las lecturas de la misa de ayer, y es precisamente lo que hemos venido hablando. Ayer tocó para el sexto domingo de Pascua, precisamente el desenlace, vamos a decir, o mejor dicho, la visita de Pedro a la casa de Cornelio, un centurión romano con su familia. Entonces Pedro entra a la casa, cuando iba a entrar, oigan para esto, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, así que un gentil, dándole homenaje a un judío, pero Pedro lo alzó diciendo, levántate que soy un hombre como tú. Y entonces, yo creo que esto ya viene siendo, sí, el desenlace en el sentido de que la visita ocurrió al principio del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, y después de esta visión de Pedro, y entonces la lectura que nos proponen es ya entrada a la visita, es antes de, es decir, cortan bastante la lectura, así que es un poco complicado, pero el hecho es que Pedro, siendo judío, no debería haber entrado a casa de un extranjero, a menos que Dios se lo permitiera, y Dios se lo ha, no solo permitido, sino mandado con esta visión. Entonces cortan un poco la lectura, que es lo que me confunde un poco a mí, que no quiere que las lecturas sean muy largas, parece, ¿verdad? Entonces, brincan un poco, y Pedro tomó la palabra y dijo, está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, esta palabra bíblica que tiene que ver con todo un modo de comportarse según Dios, que llueve sobre justos e injustos, etcétera, sea de la nación que sea, aunque no sea judío. Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras, al oírlos hablar en lenguas extrañas, y proclamar la grandeza de Dios. Yo les había dicho que en esa época se manifestaba la bajada, la venida del Espíritu Santo con hablar en lenguas y otro tipo de manifestaciones, que todavía a alguna gente le gusta mucho eso, ¿verdad? Pablo hablaba en lenguas, hacía que más que todo, ¿no? Pero con esta manifestación de que habían recibido el Espíritu Santo por la predicación de Pedro sin el bautismo todavía, los creyentes circuncisos, a mí me gusta la traducción esta, ¿verdad? Porque otras veces la cambian los creyentes judíos, etcétera, pero si nos mantenemos con el texto tal cual está escrito en griego, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió, él es el que manda en la iglesia, en la presentación de Lucas ciertamente, ¿no? También en la de Juan, al final, rehabilitan a Pedro que había negado ser discípulo, etcétera. Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Así que este Espíritu Santo es el gran nivelador, equipara al judío con el gentil, como adoptado por Dios, como hijos adoptivos, y mandó, Pedro, bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Entonces, fíjense que la hospitalidad en el Medio Oriente pues era algo en serio y por eso ya entrar en casa de un gentil no era nada más quizá darse la mano, intercambiar algún regalo o algo, sino que uno comía e incluso te podían insistir después de un viajecito que te quedaras unos días, ¿verdad? Y todo eso tiene mucho que ver también con el Salmo de que el Señor, cantara al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Yo me apuesto que esta palabra victoria puede ser la misma palabra que traducimos a veces justicia, ¿verdad? Es una palabra que se presta para traducirse como justicia. Yo no quiero buscarla completamente porque después me hago bolas, como dicen, ¿verdad? Pero sí habla de que el Señor revela a las naciones su justicia. Así que por lo menos victoria y justicia están en paralelo. Así que aquí mencionan a las naciones. Se acordó de su misericordia y su fidelidad. Esta combinación de este amor inesperado y también la fidelidad de Dios. Yo he dicho que siempre se puede contar con Dios que va a hacer algo inesperado, ¿verdad? Es un poco paradójico. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Así que ya ahí hay una referencia a todas las naciones. Aclamada al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. La segunda lectura de la primera de Juan habla del amor, que el amor es de Dios. Dios es amor. Es el famoso verso que dice Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios que nos envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Entonces, el Evangelio es de Juan capítulo 15, el nuevo mandamiento del amor. Todo lo que le pidan al Padre en mi nombre él se los dará. Y lo que yo mando, dice Jesús ya en la última cena en Juan, es que nos amemos unos a otros, ¿no? He recibido llamadas de felicitación y de queridas amistades y a veces uno necesita estar de nuevo ya con personas conocidas y queridas. Yo quería compaginar la lectura de ayer con lo que se desarrolla más teológicamente, ¿verdad? En la carta a los Efesios se habla precisamente de la destrucción de este muro de odio entre judío y gentil, ¿no? En el capítulo 2 de la carta a los Efesios se habla de que los gentiles vivían en otro tiempo en los pecados, etc. Pero Dios rico en misericordia nos ha salvado y nos ha hecho sentar en los cielos con Cristo. Pero después a partir del capítulo, del verso 11 del capítulo 2 de la carta a los Efesios se dice recuerden como en otro tiempo ustedes los gentiles según la carne llamados incircuncisos por lo que se llama circuncisión los judíos por una operación practicada en la carne estaban a la sazón lejos de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo porque Él es nuestra paz el que de los dos hizo uno derribando el muro que los separaba la enemistad anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos la ley judía para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos pueblos judío y no judío en un solo cuerpo por medio de la cruz dando en sí mismo muerte a la enemistad vino a anunciar la paz paz a ustedes que estaban lejos paz a los que estaban cerca pues por unos y otros pues por Él unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu así que fíjense aquí tenemos una vamos a decir versión teológica de lo que ocurre en casa de Cornelio el centurión tal como lo narra Lucas que Pedro va predica y baja el Espíritu Santo que es el que purifica los corazones es el que hace efectúa la circuncisión de corazón tan esperada en el judaísmo Deuteronomio 30 y otros pasajes con eso paro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!